Se está realizando en la EP1 lo que venimos realizando desde el principio de año, que es la socialización de los fondos que vienen directo a la escuela. Estos fondos destinados a los estudiantes y a los entornos formativos, a fortalecer los entornos formativos que corresponden a fondos establecidos por ley, por la Ley de Educación Técnico Profesional, que hace poquito cumplimos 18 años de esa ley tan beneficiosa para nuestros estudiantes y para nuestras escuelas técnicas. ¿Materiales importantes porque los estudiantes y las estudiantes trabajan con materiales en estas escuelas técnicas? Es así. El sistema de inversión lo realizan ellos. El fondo viene destinado, vuelvo a insistir, es un fondo establecido por ley, es un fondo que le corresponde a cada provincia y que cada provincia gestiona a través de, en nuestro caso, a través de nuestro gobierno provincial. Una vez establecido el destino y la cantidad de dinero para cada institución, la institución realiza un proyecto, lo presenta la Dirección de Educación Técnica, los equipos técnicos lo evalúan según el perfil profesional y los proyectos que están llevando adelante, y ellos mismos realizan su inversión, que eso también es importante para que ellos también tomen contacto y vean el día a día el mundo de la compra y la responsabilidad en la compra. Nosotros creemos fundamental esta acción porque termina de conformar el perfil del técnico, que para nosotros en su integralidad, y también lo ponemos siempre sobre relieve, la calidad y la calidez del formoseño sobre sal. Y en el caso ahora de la EPET 1, los materiales que han adquirido, ¿para qué tipo de proyectos? Bueno, acá están destinados a proyectos de electricidad, de construcción, también hay elementos de climatización, todo lo que ellos están trabajando en los sectores de talleres y también algunos proyectos propios de la institución, ¿no es cierto? También mencionar, y es importante decirles que ya están siendo acreditados los nuevos montos para la compra de herramientas y también de insumo en el caso de que presenten el proyecto correspondiente. Así que eso es importante mencionar, nosotros, vuelvo a insistir, creemos fundamental socializar con nuestras autoridades, socializar con los padres, con los vecinos. A veces pasamos por las escuelas y vemos un banco hecho, vemos, por supuesto que nosotros tenemos un modelo de gestión en la provincia que marca las instituciones de techo azules que se encarga el Estado provincial, pero en el caso de las escuelas técnicas también hay muchas cosas que hacen nuestros estudiantes. Queremos mostrarlas, queremos socializar, queremos que vean lo mucho que hacen nuestros estudiantes.